Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? ¿Juan, placer saludarte, Juan Pablo Lugo, Sebastián Gutiérrez, Larian, ¿cómo están todos, bellos? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Hola, profe. ¿Qué más, chicas, cómo estás? ¿Dime? Ya les traje rompecabezas. ¡Ay, qué bueno! ¿Y si usted rompecabezas? Ah, bueno, listo. El que teníamos para la clase pasada, ¿no? Sí, profe, la clase pasada. Ah, bueno, listo. Entonces, acá te voy a anotar. ¿Listo, María? Listo, profe. María, rompecabezas. Ok. Listo, señorita. ¿Qué? Listo, María. Bueno, chicos de grado séptimo, ¿cómo están todos? Vamos a orar antes de inicio. Señor, que nos bendiga en este nuevo día, ¿ok? Listo, Padre Celestial, en este día te damos gracias, bendito Dios del cielo y de la tierra. Señor, como todos seres humanos cometemos errores, tenemos fallas, Señor. Acuérdate de nuestra condición humana, Señor. Acuérdate que tú nos quedaste y nos formaste, Señor, en el vientre de nuestra madre. Acuérdate de que nosotros somos polvo, bendito Dios del cielo y de la tierra, Señor. Señor, acuérdate, Señor Padre amado, por el pecado de Adán, Señor Padre amado. Bendito Dios, viniera maldiciones sobre la tierra, Señor. Por eso hoy el hombre se destruye uno con otro, Señor Padre santo. Perdónanos por todos los errores que como seres humanos cometemos, Señor, al dañar la naturaleza, al dañar toda tu creación, Padre. Fíate de nosotros, Señor. De misericordia, guarda nuestros seres queridos, nuestros familiares en el hueco de tu mano. Te damos gracias, bendito Dios del cielo. Amén y Amén. Dice la palabra del Señor, en Oseas capítulo número 6, dice. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti? Oseas capítulo 6, versículo número 3. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana la tierra. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Dice, porque misericordia quiere y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que lo causa. ¿Listo, chicos bellos? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Listo, grado séptimo? Ok, vamos a empezar, chicos. Entonces, hoy... Tenemos un tema muy interesante. ¿Listo? Buenos días, profe. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué días? Buenas tardes, profe. Hola. Hola, profe. Buenas tardes. Ok. Listo, chicos bellos. Entonces, vamos a hablar hoy de la fiebre de Crimea. ¿Listo? Vamos a hablar de la fiebre de Crimea. Pero lo que yo necesito en este momentico es tu colaboración para algo. ¿Ok? Listo. Entonces, podemos ver un dibujo, ¿verdad? Entonces, necesito que Samara me haga un grupo, Larien me haga otro grupo, John García me haga otro grupo, ¿listo? Y Sebastián Gutiérrez me haga otro grupo, ¿listo? Entonces, Larien me hace un grupo, Samara me hace un grupo, John García un grupo. ¿Y quién me falta? Y Sebastián Gutiérrez el otro, ¿ok? ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos bellos? Escójanos, por favor. Entonces, vuelvo y reitero, Larien un grupo, Samara otro grupo, John García un grupo y Sebastián Gutiérrez el otro grupo. ¿De cuántos, profe? De seis, cada uno, o sea, con ustedes serían seis personas, ¿listo? ¿Ok? Profe, ¿qué toca hacer? ¿Listo? Chicos bellos. ¿Ya tienen todo su grupo? Profe, yo acabo de entrar. Yo no escogí a los míos. Samara ya escogieron a Samuel, lo escogió a Larien. Típica, incómodo. ¿Listo, chicos bellos? Yo acabo de entrar. Ok, ¿ya? ¿Ya? Ya preferís escoger las mías. Ok. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Resulta que ya todo el mundo debe tener su grupo, entonces yo simplemente voy con los... Entonces, listo, ok. Para poder jugar, para que cada grupo juegue, o sea, cada uno tiene su grupo, ¿sí? Entonces, el juego consiste en que usted va a dar una serie de pistas de los objetos que encontramos ahí en el dibujo, ¿sí? Entonces, se encuentra arriba, se encuentra abajo, sirve para tal cosa. Sin decir, y sus compañeros van a descubrir cuál es el objeto que usted está... cuál es el objeto que usted escogió. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro? Sí, señora. Pero entonces, para que usted pueda escribir, yo le voy a hacer unas preguntas. ¿Listo? Entonces, el juego es... Es sencillo, pero entonces yo le hago una serie de preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces... Generalmente, estas enfermedades afectan... 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 el hígado. El que sepa, responde. Generalmente, estas enfermedades afectan el hígado. ¿El cáncer de hígado? No. ¿Qué más? ¿Los riñones? Nepatitis. Generalmente, estas enfermedades... Estamos viendo, ¿no? Estamos... es lo que estamos viendo. La piel amarilla. La piel amarilla. Ah, ok. Listo. Yo la dije primero. Tamara, listo. Entonces, empiezas tú. Tamara, vas a escoger un objeto y lo vas a escribir para que tus compañeros de los otros grupos digan de qué se trata. ¿Listo? Bueno, pues, es redondo, plano, tiene... Bueno, está como parado. Es plano, está blanco. ¿La tapa? ¿La tapa? Sí. Entonces, ¿quién dijo? Juan, creo. ¿Juan? ¿Quién descubrió primero? Sí, profe, fue él, Juan. Fue Juan, profe, fue Juan. Listo. Entonces, ¿qué era? La tapa. La tapa. Muy bien. ¿Juan, de qué grupo estás? Yo estoy con John Alejandro, creo. Sí, John Alejandro Díaz García. ¿Con John? Ok. Tamara. Y Sebas. Ok. Punto entonces para John. Listo. John, ahora te toca tu grupo. Listo. Y después tú escoges quién de tu grupo va a ser el que va a dar las pistas. Listo. John, empieza. La pregunta sería, para continuar tú. La pregunta sería, ¿estas enfermedades generalmente producen la? Perdida de apetito. ¿La muerte? La muerte. ¿Quién dijo? La ariel. La ariel. La ariel. Muy bien. Entonces, espérate, Loria. Ya tienes el punto. Entonces, John, vas a escribir el objeto y después sigue el área. Dale, John. Es alto, es amarillo. Pero no hay nada amarillo. Pon la atención que no hay nada amarillo. O sea, tienes que decir, son otras características diferentes al color. ¿Cómo, profe? Di, por favor, otras características. Ok. De los objetos que están ahí. Se usa para cocinar. La olla. La olla. La olla. La olla. La olla. La olla. ¿Quién lo dijo primero? Samara. 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 Punto. Listo. Igual, Larien tiene la... Larien ya, como ha hecho el otro, entonces tiene la oportunidad de decir y ya sigue Samara. ¿Listo? Larien. Esa largaron y curvo. ¿Qué? El tubo. ¿El tubo? El tubo. Sí. El que está en la olla. ¿Quién dijo? Samara. Samara de primera. Punto. Punto. Ok. Le toca ahora, Samara, escribir. Eh... Pues, este... Eh... Es... Está súper oscuro y está... Está como opaca o no sé cómo se dice. Eh... La llanta. Una llanta. Tido. No. O el agujero. No, no, no. Está muy oscuro y está... El rato de la olla. No. ¿Ya me escaparé? Como el coso que está dentro de la flor, o sea. El árbol que está allá atrás. La pared. La pared. La pared del ladrillo. El árbol. La llanta. La llanta. Sí, el ladrillo. El baño. El ladrillo. ¿Quién dijo el ladrillo? El ladrillo. La pared de ladrillos. Al fin, ¿qué escoja? El ladrillo. Yo también dije ladrillo. Escoja quién, quién, quién dijo. Sebastián. ¿Qué dijo Sebastián? ¿Sebastián? No, la niña que estaba colocando la pista es la que dice. ¿Quién es? Ah, Samara. Samara, ¿qué dijo? O sea, lo dijo Sebastián. O sea, es que una cosa... Ahí obviamente hay pared, pero... O sea, no se especificaron a los ladrillos. ¿Me entiende? Ok, listo. Listo. Pregunta. Bueno, sigue Sebastián y voy con una pregunta. Generalmente, ¿qué es la enfermedad? Las personas que sufren de estas fiebres... ¿Pierden muchísima? ¿Agua? ¿Agua? ¿Líquid? ¿Energía? Yo lo dije, profe Rojitas. ¿Quién dijo sangre? Yo, profe Rojitas. Rojas. Listo. ¿Rojas con quién está? Solito, profe. No, papito. Tienes que estar en un grupo. Escoja un grupo, por favor. Él es Sebastián, porque no tiene nadie. Listo. Ok. ¿Quién seguía con pistas? Ah, Sebastián sigue con pistas. Listo. Pistas, Sebastián. Empieza a escribirlo. Es que no soy muy bueno dando pistas. Bueno, entonces, escogí a alguien de tu grupo para que dé las pistas y escoja el objeto. El único es Rojas. Rojas. Bueno. Escoja un objeto para las pistas y las pistas. Ok, ok, profe. ¿Lo de arriba son hoyas? Ok. Vamos a ver lo que está al lado de... De arriba. Son hoyas, ok, profe. Es que es de gorroso. Ok. Es ovalado y es grande. Es un jarrón. No, además, porque no la digo completo. Es un jarrón. Es un jarrón. Es un jarrón. Es un jarrón de arriba. Un jarrón. ¿El jarrón de la planta? No. No. ¿El jarrón? Esa llanta. Llanta. La olla. No, no. Pero especificen que olla... Espe... Especificen que olla... Hay muchas ollas. La olla que está en... Hola, ya está. No escucho nada. O sea, entre todos hablan así. La olla. La olla. Hay muchas ollas. La olla que está abajo en la esquina. Sí, esa, esa. ¿Quién dijo eso? La olla que está abajo en la esquina. Juan, Juan. La dijo Juan. Perfecto. Juan, listo. Juan. Juan, profe, Juan. ¿Qué opuestas tú? ¿Con John? ¿Con John? Listo. Pregunta. Estas personas sufren de la falta de... Líquido, profe. La falta de líquido. No. ¿Cómo es la pregunta, profe? Apetito. Apetito. Muy bien. ¿Quién dijo? John. John. Listo, John. Ok, John. Listo. Una pista o... Ok, sí, tu grupo o otro. El que colocó su circulito azulito lo puede borrar. Gracias. Gracias. Dale, John. Es algo circular. Es como un círculo dentro. La llanta. La llanta. La tapa de la olla. La llanta. La llanta. El retrete. La tapa de la olla. Es la... El retrete. El retrete. Es la tapa. Es la tapa. Es la tapa. La tapa. La llanta. Es la tapa. No les congesta. Es la tapa. Es la tapa. Es la tapa. Entonces lo dijo Manuel y Sarasso. No. Yo no le dije. Yo no le dije. escojo un grupo rápido ¿el de Lizarazo? no, ¿el Lizarazo con quién está? el Lizarazo, profe está Samara y Sebastián Lizarazo está en el grupo entonces, listo, Larien listo ok, Larien, ahora tu grupo listo, Lizarazo, borra las flechas Juan Pablo igual, listo hágala ver bueno, listo, ya, definí el grupo ganador, John John García, tu grupo Meloditas porfis ya lo anoté en el chat dime dime los nombres espera espera, espera, espera está en el chat aquí está Juan Casi Limas Nicolás ¿cómo Nicolás? Jennifer Jennifer ¿qué más? Sebastián y Juan Pablo Lugo y Juan Pablo Lugo listo ok, listo chicos, tienen un puntico muy bien chicos, entonces bueno, entonces ahora les pregunto a ustedes ¿por qué creen que yo coloqué esa imagen ahí? para que adivinar para el virus ¿por qué es donde más se acumula el virus? ¿por qué es donde más se acumula el mosquito? ¿por qué es donde más se acumulan los mosquitos? porque es que en estos lugares ¿sí? en estos lugares hay mucha reproducción de mosquitos ¿cómo cuáles son esos lugares que hay ahí? el agua el agua el agua el agua las llantas las llantas muy bien las llantas los árboles las llantas cuando dejan ahí esos charquitos dentro de las llantas la taza entonces ahí se acumulan todos esos insectos que son los transmisores de todas esas enfermedades sí, muy bien o sea, pero es decir por ejemplo un baño que la gente nunca que no lo utilizan ni lo dejan ahí entonces ahí como hay agua se acumulan entonces por eso ya aparece la llanta aparecen los ladrillos porque también se puede acumular agua ahí bueno, pues el tanque, el agua arriba los generalmente las cosas que ya no se utilizan como ollas como cosas que la gente deja en los tejados entonces eso genera que se incubuen los mosquitos y se reproduzcan ¿entendido chicos? entendido vamos listo necesito que me borren eso para poder continuar con los bueno no esperense nada lo borramos ya les digo cómo borramos eso entonces chicos listo listo chicos bellos entonces vamos al siguiente listo entonces vamos a encontrar varias preguntas vamos a encontrar varias palabritas ahí ¿no? y unas preguntitas que tengo ahí arriba listo listo encuentren las eh profe esta no se ve nada compartido listo chicos entonces van a encontrar las palabras ahí ah otra sopa de letras bien que hay que buscar en vez de las palabras que toca buscar hábil es muy bien hágale ahí que son unas preguntas pero no profe ¿cómo le hago? es que no tengo pinceles pues sería que tú como que les escribieras ahí por el chat entonces muy bien muy bien muy bien sí dónde más búsquenlas búsquenlas chicos horizontales muy bien bien Nicolás yo encontré virus yo encontré virus profe sí su raya lo pa profe encontré doble bacteria bueno una de los dos sí sí Marisela muy bien ok abajo no Andrés González, muy bien. Alejandro, muy bien. ¿Quién es Constanza, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Quién es Constanza? ¿Quién entra como Constanza? Nadie, profe. No hay nadie del grupo que se llaman. O debe ser otra persona. Ok. Bueno, listo, ok. Listo, mi amor. Bueno, listo, chicos, vellos. Muy bien. ¿Qué pilos son ustedes? Listo. Terminamos. Ok. Listo. Ok, chicos. Entonces, ahora sí vamos a ver algo muy interesante en el día de hoy que se llama, ¿listo? Que se llama la fiebre de Crimea, ¿ok? Crimea del Congo. Y la produce este organismo. Reconózcanlo. La garrapata. La garrapata. Entonces, ahorita por todo lo de esto del virus está una palabra muy conocida que se llama zoonosis. ¿Listo? Causada por el virus. López, fiebre de qué. López, fiebre de qué. Dime. Fiebre de qué, perdón. De Crimea. Crimea. Gracias. Entonces, aquí tenemos entonces el, ¿qué? Esta enfermedad es una zoonosis. Son la transmisión de los diferentes animales, ¿sí? De enfermedades producidas por los animales que se transmiten a los seres humanos. En este caso, perteneciente, es un nairovirus perteneciente a la familia Bumbadidae, la enfermedad vírica que se produce por la picadura de la garrapata. ¿Listo? Y Aloma SP, es un nombre científico. ¿Listo? Entonces, se conoce también como el virus FHCC. FHCC, ¿qué significa? FHCC. O sea, la fiebre de Crimea, el Congo, se transmite también a través de las personas o por picadura de garrapata. ¿Listo? Por contacto con la sangre o tejidos de animales. ¿Listo, chicos bellos? Entonces, por contacto con sangre, con secreciones, con órganos o líquidos corporales de personas infectadas. Entonces, es delicadísimo porque en este caso, la persona que llega a tocar alguna secreción de una persona que tenga este virus se le puede transmitir. ¿Entendido, chicos? Bueno. Bueno. Se llama fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, la FHCC hemorrágica. Profesor, estoy escribiendo sobre la piel de Tamboa. Perdón, Crimea. De Crimea. Crimea. ¿Listo, entonces? Listo. Lizarás o lee. Profesor, no tiene audio. Ah, ok. Listo, John. Lee. Estoy usando uno, sí, pero... Ahí. Sí. Es una enfermedad causada por un virus, un nanovirus, transmitido por garrapatas. El profe es que está borroso. Ya está quedando un poquitico eso. Entonces... Listo. Dale. Ahora sí. Ah, ¿qué es? Es una enfermedad causada por un virus, un nanovirus, que se transmite por las garrapatas, garrapata del género y al... Y al onma. Es que no sé. Y al onma. Es el nombre científico, o sea, no les dé miedo a hablar porque se llama así. Pero es que me confundo. Listo. El uno, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se transmite entre animales? Uno. Que es por la picadura de una garrapata hacia un animal salvaje o doméstico, que el animal se convierte en su huésped de la enfermedad y durante una semana el virus permanece en su sangre y puede ser transmitido a otra garrapata, se cierra el ciclo. O sea, en animales también se transmite. Listo. De animal a persona. Listo. Lee, John. Sí. Una garrapata infectada pica a otra persona y la inyecta o la incuba de uno a tres días, máximo nueve. Así se contagia la primera víctima. De persona a persona, una persona entra en contacto estrecho con sangre, se crece la órganos u otros fluidos corporales de una persona infectada. Una persona se contagia por el contacto con sangre o tejidos de animales infectados. Chicos, ¿está entendido cómo es o no? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, entre animales se produce, ¿no? Entonces, la garrapata picó cualquier animal y después el animal volvió a ser picado por otra garrapata. Entonces, así se transmitió todo el ciclo. Profe. Dime. Una pregunta. Señora. ¿Por qué las garrapatas siempre, cuando alguien está picando una garrapata, ¿se puede morir o se puede curarse? Bueno, si hablamos de, hay una famosa, hay una famosa actriz que ella la picó una garrapata y pues imagínate, es una persona que vive en un lujo impresionante y la picó una garrapata y esa señora le dio una enfermedad que la paralizó por completo. ¿La mató un profe? Una famosa cantante, Talía. Ella la picó una garrapata y se le produjo una enfermedad tremenda que ella quedó, ya ves, casi paralizada, ¿sí? Precisamente porque esto es muy delicado, esos animalitos como van picando los otros animalitos y pues, precisamente porque ella se alimenta de sangre, pues entonces lo transmite a otro organismo, ¿sí? Puede ser animal o puede ser ser humano. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro, chicos de grado? Sí, 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 sí. Ok, listo. Vamos a ver cuáles son los síntomas. ¿Listo? ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre. ¿Listo? Mareo, mailia, maíz. Mialgia, mialgia. El mialgia significa, ¿qué? Dolor muscular. ¿Qué más? Léelo, Samuel. Dolor y rigidez de cuello, lumbago. Lumbago, sí. El lumbago es ese dolor que se siente en la región de las vértebras lumbares. Sigue. Cefalea, irritación de los ojos, fotofobia, náuseas, vomitos, diarrea, dolor abdominal y dolor de garganta. Ajá. Sí. ¿Qué pasa? ¿De dos agroías, qué pasa? Somnolencia, depresión, debilidad. Somnolencia, somnolencia. Ah, somnolencia. Ajá. Depresión, debilidad, taquicardía, adenopatías, hemorragias, hemocosas internas, signos de hepatitis. Hepatitis, el hígado. O sea, mejor yo cogen el hígado y ahí sí nos acaban. ¿Qué más? Deterioro renal. De los riñones. O sea, los órganos más importantes que tenemos nosotros nos acaban. Taquicardia, corazón, que es alteración de las pulsaciones. Hemorragias de mucosas internas, signos de hepatitis, destrucción del hígado y deterioro renal de los riñones. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra esa garrapata, Samara? Según ese esquema en el mapa, ¿dónde se encontrará? ¿Y a Loma? ¿Y a Loma? Sí. ¿Algún? ¿Leo esos colores que están ahí, profe? Sí. Ah, bueno. Presencia de la garrapata y a Loma. ¿Algún caso de FHCC? Entre 5 y 49 casos de FHCC. Más de 50 casos de FHCC. Sí. FHCC, Fibre Hemorrágica de Crimea-Congo. Crimea-Congo, sí. Sí, suena extraño, pero pues igual. Listo, ¿qué más dice? Entonces, mira dónde se encuentra toda la parte asiática, ¿cierto? Ahí se ve la región asiática y en la parte occidental de África. Listo, alguna región del sur de África, pero generalmente es como en Asia y en Europa, ahí se ve. Algunos casos, pues generalmente en África, en Asia también, más al norte, más al occidente de la India, y más de 50 casos, pues eso sí es gravísimo. ¿Cómo? Pues ni siquiera, uno podría decir, no, por ejemplo, atacaría el Congo en África, ¿cierto? Pero no, miren que no, que está afectando más la parte asiática. Y eso que se denomina el Congo debería ser africano. ¿Listo, chicos? Otra de las cosas que produce. Kevin Mendoza. ¿Dónde está Kevin? Kevin Mendoza, ¿dónde está? Sebas, lee. ¿Qué otras cosas produce? Los síntomas comienzan de forma súbita en forma de fiebre. Mialgia, dolor muscular, mareo, dolor y rigidez de cuello, lúmbago, cefalea, irritación de los ojos y fotofobia. 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 Hipersensibilidad a la luz, puede haber náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y dolor de garganta. Al principio, seguidos de bruscos cambios de humor y confusión, al cabo de dos a cuatro días, la agitación puede dar a paso a sonolencia, depresión y debilidad. Y puede aparecer dolor abdominal en el cuadrante superior derecho con hepatomegalia detectable. Lo que tiene que ver con la luz, sí. Detectamos. Listo. Erusiones en la piel, ¿no? Bueno, y la hemorragia que pues, generalmente característica de ellos. ¿Listo? Chicos, me van a hacer en este momentico un diagrama de flujo sobre la fiebre hemorrágica crimea del Congo. La FHCC. Me van a hacer un diagramita de flujo. Listo. Háganla ver preciosos. Para la próxima clase tienen que elaborar un noticiero sobre el tratamiento de estas enfermedades. ¿Listo? Eso ya lo veo en la plataforma. Ah, profe, dijiste el diagrama de... Profe, y lo del juego de bolos que toca hacer ahí. Lo del juego, simplemente hacer los bolitos como los quieran hacer, con material reciclable preferiblemente. ¿Listo? ¿Listo? Ok, chicos. ¿Dime? ¿Usted lo deja en la plataforma? Ahí está, ahí aparece juegos de bolos, pero también aparece ahí en anuncios. Siempre en anuncios van a encontrar recorrer cosas. Chicos, antes de que se me olvide, resulta que nosotros tenemos mañana, no mañana con ustedes, no. Tengo el día miércoles a las 7 de la mañana, algo que se llama momento científico. ¿Listo? Tengo algo con ustedes que se llama momento científico. ¿Listo? Para momentos científicos yo escogí hacer experimentos. ¿Listo? Y vamos a hacer un experimento que aparece ahí. Necesito que tengan agua tibia, una botella pequeña, agua oxigenada, levadura, la que se agrega para que el pan crezca, jabón líquido, colorante y una cucharita. ¿Listo? Pues el recipiente donde vamos a hacer eso. Para momento científico, el día miércoles, por favor lo anotan, momento científico día miércoles. Hoy les entregan el horario, pero pues igual de una les digo, se llama momento científico, el miércoles a las 7 de la mañana. Profe, ¿me puedes volver a dictar los materiales? Profe, después de botella pertinente. Bueno, tú vuelves y repites. Necesitamos por este experimento, este experimento se llama pasta de dientes. Necesitamos agua tibia, una botella pequeña, agua oxigenada, levadura, jabón líquido, colorante. Usted ya lo tiene porque ya hemos trabajado con colorante y una cuchara. Necesitamos dos recipientes, ¿no? El de la botellita y otro recipiente más donde podemos hacer mezclas. Profe, ¿los puedes volver a dictar por última vez? Igual también están anuncios, ¿no? Les recuerdo. Vamos a necesitar agüita tibia, una botella pequeña, agua oxigenada, levadura, jabón líquido, de manos, colorante y una cuchara. ¿Listo? Allá les tengo varias cositas para momentos científicos. Como a ustedes les gustan los experimentos, pues vamos a hacer cosas también. Santiago Murcia, ¿cómo prestas tu atención, verdad? Yo, yo. Santiago, atento. Sí, señora. Chao, profe. Listo, chicos, bellos, entonces. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Se puede presentar el rompecabezas. Chao, chicos, listos. Chao. Michael, te felicito por participar. Eso me gusta que estés atento a tus clases. ¿Listo? Bueno, profesor, yo ya tenía el rompecabezas. Ah, pues yo, imagínate que se lo que dijiste a María. Pues la próxima clase, porque pues no me dijiste igual, ya se lo que expliqué a María. María lo presentó ahorita. Gracias. 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 Gracias.